Hola que tal amigo de YouTube y bienvenido nuevamente a mi canal Tekeyo y hoy te traigo la review de la ON5 port para tu Samsung Galaxy J7 2015 así que vamos con el video Vamos a empezar como podemos ver tenemos la apariencia notablemente de un Galaxy ON5 Prime que sería como la versión plus del dispositivo ON5 Entonces primeramente que cosa destacar tenemos los Face Widgets y esta ROM está basada en Android 7.1.1 está basada en la más actual Tenemos el firmware vamos a checar ajustes como podemos ver tenemos la aplicación actualizada varias aplicaciones actualizadas Nombre del dispositivo Galaxy ON5 Pro modelo G550FY entonces tenemos vamos a ver la versión de software Android 7.1.1 y tenemos el nuevo kernel de Parch llamado SynXOS J730 Infinity Server ok Soportando esta versión de Android ok Entonces vamos a checar tenemos las aplicaciones tienen el instalador aroma en este caso me voy a mostrar la instalación ya que es una instalación sencilla Hacen los wipes instalan la ROM ok Tenemos la aplicación de reloj tenemos Samsung tenemos mis archivos que están actualizadas a la última versión como podemos ver Vamos a checar de mis archivos está actualizada la última versión Tenemos la grabadora de voz igual está actualizada la última versión vamos a checar Ok última versión no me pide actualizaciones vamos a checar también lo que es la cámara La cámara está funcionando bien funciona el flash encendido y apagado tenemos HDR automático Tenemos los siguientes modos los siguientes modos vamos a ir a Pro Podemos ver vamos a apuntar tenemos un ISO 100 400 Podemos ajustar la intensidad ok Entonces eso está funcionando tenemos el zoom Y bueno vamos a checar también lo que son los filtros a ver si funcionan Como podemos ver trae los sencillos sepia negativo ok sin efectos ok También en la cámara posterior tenemos estos efectos también funcionando sin ningún tipo de problema Y ahí está funcionando sin ningún tipo de problema ok Entonces las aplicaciones que están actualizadas como pueden ver Están actualizadas al 100% funcionando sin ningún tipo de problema En este caso yo ya la tenía instalada me instalé algunas cosas Tenemos mantenimiento vamos a checar cuánto tenemos en memoria Memoria RAM cuánto nos deja ahorita 359 limpiamos 527 megabytes 847 megabytes sistema y aplicaciones ok Entonces esta aplicación esta ROM es muy sencilla no trae muchas cosas o muchos cambios Entonces tenemos estos white papers no tenemos los del Galaxy S9 Entonces otra cosa que les quería comentar esta ROM contiene lo que es Smart View Así que con esta versión de Android pueden ocupar ese Smart View Pero no tenemos la siguiente versión ya no soporta las diferentes entidades del brillo O sea siempre apunta normal no hay control del brillo ahora Así que esto no está funcionando Yo creo que es por el kernel espero que pues la siguiente versión del kernel funcione Lo que es la radio funciona pero como que se apaga de repente así que no está muy estable por el momento lo que es el la radio Tenemos la calculadora entonces es una aplicación bastante sencilla bastante una ROM bastante sencilla que no tiene mucho mucho muchos cambios Ok versión 1 Versión 1 desarrollador Parch Vamos a funciones avanzadas Tenemos bloqueo de aplicaciones Modo de operación con una mano Quit launch para cámara Ventana múltiple Captura inteligente Desliza para llamar Dual messenger Envía mensaje de emergencia Entonces tenemos estas aplicaciones Digo esas aplicaciones perdón O estas funciones agregadas Tenemos aquí como podemos ver Para ajustar lo que son las ventanas múltiples Así que esto está funcionando de una manera perfecta Entonces amigos espero que les haya gustado este pequeño review No tan 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 grande Pero es una pequeña review para que ustedes analicen Chequen para ver si les conviene cambiar de una u otra ROM Entonces tenemos el Magic También actualizada la última versión Podemos instalar su PSU también Entonces todo esto funcionaba de una manera correcta Vamos a colaborar que tenga la versión de 7.1 Ahí está el API 25 que corresponde a esa versión Entonces amigos espero que les haya gustado No olviden darle un buen like Suscribirse a mi canal Soy Tequello y nos vemos hasta la próxima